Estamos con los usuarios del metro de Caracas en la línea 1. ¿Tu nombre? Jean Paul. ¿Tu nombre? Diego Andrés. Cuéntenme, ¿utilicen el metro? Háblenme de las condiciones del estado del metro, cuáles son las cosas que ven que están dañadas, háblenme un poco de su experiencia en el metro Caracas y también me gustaría que nos respondieran que a pesar de que el metro en estos días ha tenido descarregulamiento, ha tenido accidentes, lo siguen usando. Explíqueme un poquito de eso. Bueno, por lo menos las escaleras eléctricas son muy pocas las que trabajan, el servicio de los tickets también funciona bien, la limpieza dentro del metro, también los olores, dejan que entre mucha gente a vender cosas aquí adentro y eso también causa más ululú de gente. O sea, no tienen un control con las cosas, es algo que ellos ni siquiera saben qué están haciendo. ¿Y tu experiencia en el metro, a pesar de que las condiciones no son tan buenas, te lo sigues usando? Lo sigo utilizando más que todo porque me resulta más cómodo para llegar al trabajo o a cualquier sitio que necesite, aunque a veces se dificulta más que todo porque la gente se descontrola, se empieza a desesperar por la tardanza, entonces eso tampoco ayuda a los demás y hace que todo el mundo se ponga más loco.